Ahora sí Estos dos libros son bibliografías clásicas en cualquier universidad Y estos también son bibliografías clásicas Frank y Stevenson, Glover, Kotari Es más, yo creo que ya lo tienen ustedes a los libros Yo ya les pasé los libros El único problema de todo esto es que no hace falta que sepamos inglés ¿Sí? Pero no es complicado Vamos a comenzar con la parte introductoria Nada más esto para el examen final Ni lo ven Pero para llevarlo un poco al tema Esto tiene que ver con las condiciones anormales de funcionamiento que tenemos Y de hecho yo siempre les digo cuando estamos en la presencialidad Que cuando haya tormento ustedes presten mucha atención Con lo que pasa con la luz en su casa Antes se notaban mejores estos fenómenos porque tenemos lámparas incandescente Ahora se notan menos pero se notan ¿Por qué? Porque tenemos lámparas que son leds Y que tienen una fuentecita Pero lo mismo ocurre en algunos fenómenos Ahí y que uno puede decir Ah, está pasando algo o no Fíjense Que dentro de las condiciones anormales Tenemos perturbaciones, operaciones anormales, fallos En perturbaciones Sobrecargas Sobrecargas Quebra, sobrecarga Una corriente que supera el valor nominal De la corriente que soporta un cable Cargas asimétricas O sea, cargas asimétricas Vende a ser cargas desequilibradas Pero con un gran desequilibrio en las cargas Oscilaciones pequeñas Y estos tienen efectos graves Y se producen en periodos cortos O sea, el transitorio que me produce Este tipo de carga Es de corta duración Operaciones anormales Errores de operación Errores de ajuste en protecciones Recuerda que las protecciones En todo lo que es líneas de transmisión Es un tema muy específico De hecho, no hay muchos especialistas En este tema Yo conozco una Que es la ingeniera Carolina Joan Que la cargo Trabaja en todo lo que es el norte Centro de Argentina Casualmente haciendo O armando las protecciones Es hija del ingeniero Huguito Joab Un excelente docente Que hemos tenido en la carrera Y Las fallas Que son Cuando nosotros abrimos un conductor Cuando se produce un cortocircuito Ya vamos a ver estos cortocircuitos Y estas Son fallas Que tienen que tener una Desconexión rápida ¿Por qué? Porque mantenerla en el tiempo Implica Daños y perjuicios A las líneas Y a los transformadores Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Con estos tipos de fallas Los cortocircuitos En las fases abiertas Particularmente ¿Por qué? Tengan en cuenta ustedes Que la fuerza Entre dos conductores Es proporcional al cuadrado De la corriente Y cuando hablamos De corriente de cortocircuito Podemos hablar De corriente nominal De 100 amperes Pero cuando hablamos De corriente de cortocircuito Estamos hablando De corriente de 10.000 amperes Por lo tanto Estoy diciendo La fuerza es proporcional Al cuadrado de la corriente O sea Proporcional a 10.000 al cuadrado En condición normal Sería proporcionada A 100 al cuadrado ¿Estamos? En condiciones de falla Estamos hablando De 10.000 al cuadrado O sea La fuerza entre conductores Y acá Hago una sugerencia En algún momento Que tenga libre Pongan en el Yoto O en Google Videos De Cortocircuito En líneas Y observen Cómo empiezan Cómo empiezan A bailar Los conductores Debido a que A las fuerzas Que se genera Entre conductores Porque la corriente Es muy grande Ojo Esa fuerza ¿Qué es lo que pueden hacer? Básicamente Pueden hacer ¿Qué? La falla O Sea más grande O que siga ¿Sí? Porque empiezan A bailar los conductores Y los conductores En alta tensión Ustedes saben Que son cables desnudos Entonces Me puede provocar Que un cable De una fase Toque a otro cable De otra fase Y se empeore Se produzca una Realimentación positiva En ese caso Se empeore Y bueno Dios no libre Empiezan a ver videos Porque son muy lindos Los videitos De esto Que hay en YouTube Dentro de Lo que es El cálculo de falla ¿Para qué nos sirve a nosotros? Básicamente Y acá Lamentablemente Ustedes no tienen conceptos De instalaciones eléctricas Pero Si yo tengo que poner Interruptores Yo tengo que saber Qué tipo de interruptores Voy a colocar Desconectadores Ajuste de relé de protección Y equipo en general Equipo Ajuste de relé de protección Básicamente Es Hagan de cuenta Que son las termomagnéticas Nada más Que yo las tengo que ajustar No solamente en valor de corriente Sino en valor de tiempo Porque tenemos que tener Una selectividad ¿Estamos? O sea que También se estudia En instalación eléctrica Pero Esto es más Complicadito ¿Por qué? Porque acá no estamos En una En una línea Corta En una línea Como la instalación De una fábrica O la instalación De una casa Sino que acá estamos En una línea larga Donde esta onda De falla Progresa Por la línea Y demora un tiempo Y yo tengo que saber Bien Ajustar bien Los relés de protección Tanto en corriente Como en tiempo Eso será un Tema Ya específico De Sistema de potencias Las causas De los cortocircuitos Fíjense Este es un porcentaje Si te he sacado De libro De algún powerpoint Porcentaje De 70 80% Son Atmosféricos Rayo Neblina Hielo Nieve Salinidad Etcétera 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 Bueno Para que ustedes Empiecen a observar Ya vieron ustedes Una línea eléctrica Una línea eléctrica En alta tensión Está compuesta por Tres conductores Tres fases RST Y arriba De las torres Tienen Uno o dos conductores Depende de la Tipografía De la torre Esos conductores Se llaman hilo de guarda Casualmente Que es Es para que Si hay una descarga Atmosférica Un rayo Me carga en el hilo Me caiga En el hilo de guarda Y no me caiga Directamente En Los conductores Y ahí hay otra cuestión más Están puestos En un lugar De manera de que Se forme un cono De protección Ni ese cono De protección Abarque O sea Pongan la mano Enfrente de ustedes Junte las manos Los dedos De las manos Júntelos Ese cono De protección Por dentro De ese cono De protección Tienen que pasar Tienen que pasar Los conductores Estamos No por fuera Porque por fuera Hay más probabilidad De que ocurra Una descarga atmosférica Directa Eso es En general En todos los pararrayos Son 45 grados Para un lado Y para el otro En todos los pararrayos Tipo Franklin Ya los otros pararrayos nuevos Los ionizados Tienen una campana Fíjense en que Dentro de las fallas También tenemos La mecánica Rupturas de Conductores Aisladores Golpes Caídas Y eléctricas El Aislante Envejecido Errores humanos Nosotros Lo que nos interesa Básicamente Son Las primeras Las descargas Atmosféricas Y Básicamente Cortocircuito Fíjense en que Las fallas De cortocircuito Más frecuentes Son las De tipo Monofásico Un 70 Un 80% Bifásico Monofásico Significa una fase A tierra ¿Estamos? ¿Cómo puedo pasar esto? Sencillo Hay una tormenta eléctrica Tengo un árbol Enorme Y una de las ramas Toca Que ya está mojada Toca una de las fases Ahí se me produce Un cortocircuito Monofásico ¿Por qué? Porque el árbol Funciona como el Conductor Normalmente Este cortocircuito Ustedes lo notan Cuando llueve Porque es un micro Corte Que se produce En la tensión En la alimentación Hagan de cuenta Que es como un parpadeo Y ustedes están pensando ¿Qué parpadeado? ¿O no es parpadeado? ¿O ha sido qué? Bueno Muchas veces Que nosotros Nos confundimos Como parpadeo Es un cortocircuito Monofásico ¿Qué es lo que hace La parte de protección? Desconecta A la línea Y la reconecta Imagínense Que estamos hablando De tiempos De milisegundos O sea Que apenas Lo pueden percibir Ustedes Cuando reconecta Si ve nuevamente La falla Abre la línea En cambio Cuando reconecta Si no ve la falla Ya sigue conectada ¿Por qué lo hace esto? Porque generalmente Estos tipos De cortocircuito Queman al árbol ¿Estamos? Entonces Cuando se produce La falla Desconecta Se produjo La falla Significa pasó corriente La quemó A la rama Y Al quemarse Ya no está Haciendo Conductor Entre No está haciendo Efecto conductor El árbol Entre el conductor De fase Y la tierra Y cuando reconecta El relé Es lo que pasa Sencillamente Que no ve Como que hay Un cortocircuito Por lo tanto Ya queda la línea Funcionando En el caso De que Por ejemplo Quedan robar líneas Que pasó bastante Desconecta Como yo tiré Una cadena Arme un cortocircuito Desconecta Reconecta Ve nuevamente El cortocircuito La saca Del servicio La línea Y manda A emergencia Decirle Muchachos Hubo un cortocircuito Ahí lo agarran Y roban rápido El cable Tenemos Bifásico A tierra Un 10% Y trifásico De 8 Un 10% Esto es En el mundo En la Argentina Debe ser un poquito más Por el tema De los robos De cable Tipos de fallas Tenemos Tipos de fallas Simétricas O asimétricas Básicamente Un cortocircuito Un cortocircuito Trifásico Es una falla simétrica Cuando hablamos De simétrico Recuerden El concepto De circuito 2 Simétrico Significa Igual módulo Desfasado 120 grados Uno respecto Al otro Con esto Le quiero decir Hijos Una carga Una falla trifásica Me va a generar A mí Corrientes De cortocircuito Simétricas Que significa Las tres corrientes Van a tener Igual módulo Y van a estar Desfasadas 120 grados Uno respecto De la otra Mientras que Las cargas Las fallas Asimétricas Son las que Son producidas Por fallas Monofásicas O Bifásicas Otras Características Fallas fugaces De elevado Costo Para Para evitar ¿Qué son Las fallas fugaces? Son las que Pasan Muy de vez En cuanto ¿Estamos? Y el tema Es ¿Cuánto es La inversión Que yo voy a hacer En mi línea En el caso De que pasen Esas fallas? Básicamente Una falla Que Que tendría En este caso Sería La falta De mantenimiento De las líneas La limpieza De los De las cadenas De aisladores Y la tierra La humedad Y la salinidad Son un problema Grande Para los aisladores Y si yo no tengo Un buen programa De mantenimiento Yo estoy jugando Con estos tipos De fallas Para que tengan En cuenta Ustedes Los aisladores De la línea Que nos lleva Energía Desde el Bracho Hasta la minera Lumbrera No pasan Por terrenos Que tengan Mucha salinidad Si pasa Por diferentes Terrenos Donde tengo Tierra seca Y tierra Húmeda Y tengo humedad En el cerro Pero en general No necesitan Mucho mantenimiento ¿Por qué? Porque Las lluvias Me le hacen Un tipo de mantenimiento A los aisladores El problema Por ejemplo Es cuando yo tengo Una línea Que va Por Santiago del Estero Que hay varias Le digo ¿No? Llegan al recreo Y se van a dar cuenta Y el terreno No hay Tiene mucha salinidad Y obviamente Me genera un canal conductor Por el exterior Del aislador Y esas son líneas Que tienen que tener Un mantenimiento Un programa De mantenimiento Porque En cualquier momento Me puede producir Una falla Que son Las que yo No estoy esperando Estamos Y son en general Fallas monofásicas O sea Se produce Por el exterior Del aislador Una corriente De cortocircuito Importante Que me lo revienta El aislador Sigamos Vamos a comenzar Banqueme en dos segundos Que me voy a buscar agua Perfecto Perfecto Vamos a empezar A estudiar El método De las componentes Simétricas Estudien Vean Ustedes Todo esto Quiero avanzar Un poco ¿Qué es Método De las componentes Simétricas? Básicamente Lo que me dice Es que yo puedo Representar Cualquier sistema Simétrico Por medio Por medio N Sistemas Simétricos ¿Estamos? Ejemplo Yo puedo representar Un sistema Trifásico Asimétrico Por medio De tres sistemas Simétricos Ya sea De tensiones O de corriente ¿Qué características Tenemos por ejemplo Acá Yo estoy dando Como ejemplo Un sistema simétrico Donde tengo Acá le pongo A Para decirle a ustedes Hijos Esto puede representar Tensión Corrientes ¿Estamos? Y acá Lo que yo quiero hacer Es Representar Mi sistema simétrico A R A Acá hay un error Esta sería A S Y esto es A T Yo quiero representar Este sistema Asimétrico Para que sea simétrico ¿Qué es lo que tiene que pasar? No tienen que cumplirse Algunas de las condiciones De simetría O sea No tienen que tener Igual módulo O Pueden tener Igual módulo Pero estar desfasado Un ángulo diferente A 120 grados Fíjense Que Acá yo tengo Desde el punto de vista De desfasores Yo tengo Un sistema Asimétrico Que lo puedo representar De esta forma Fíjense Que no tenemos Las mismas amplitudes Entre La curva azul La roja Y la No sé ¿Qué color es ese? ¿Qué color es eso Gastón? Según mi madre Magenta Bueno Según tu madre Magenta Entonces saluda a tu madre Y vamos a creer lo que dice Ese color Y obviamente hay que ver también Qué pasa con el desfasaje Pero acá la idea ¿Cuál es? Yo puedo representar Este sistema Asimétrico Por medio de tres Sistemas Simétricos Esos sistemas Simétricos Se llaman Sistema de Secuencia Positiva O directo Sistema de Secuencia Negativa O inverso Y secuencia Homopolar Y acá va a pasar Algo muy interesante Que ya le voy a hacer Ver después Nuevamente Mi sistema Asimétrico De Tensión Corriente Yo lo puedo representar Por medio de tres Sistemas Uno llamado De Secuencia Positiva O directo Que tiene la misma Secuencia De fase Que el sistema Que yo quiero representar Un sistema De Secuencia Negativa O inverso Obviamente Ya no es La misma secuencia Y Uno De homopolar Que si se dan cuenta Son tres fasores Que van a tener Igual amplitud Y van a estar en fase Estos Dos sistemas Son Sistemas Simétricos O sea Que tienen que tener Igual Amplitud Magnitud Cada fasor Y tienen que estar Desfasados 120 grados Uno respecto Del otro Estamos Desde el punto De vista De tiempo Tenemos Los tres Supongamos Que sean Tensiones Las tres Tensiones De igual Amplitud Desfasado 120 grados Tanto para Secuencia Positiva Como para La negativa Y para Componente Homopolar Tenemos Las tres Gráficas Juntas Ajá Muy bien Para el estudio De este De este tema Nosotros vamos a usar El operador de giro A El cual Está definido Como uno Con un ángulo De 120 grados Acá está Escrita La forma Rectangular Vamos a definir Un A cuadrado Que es uno Con un ángulo De 240 grados Acá está Escrita La forma Rectangular Y acá Hay algunas Operaciones Con el Operador A Operaciones Que se Utiliza En lo que Vamos a ver Después A mí lo que Me interesa Es esto Fíjense Dicen que Si yo hago Un diagrama Fasorial Este operador Tiene una amplitud Uno A cuadrado Tiene una amplitud Uno Entonces yo puedo Dibujar el siguiente Sistema Uno A Y A cuadrado Que van a hacer Un sistema simétrico ¿Por qué? Porque tiene Igual amplitud Y están desfasados 120 grados Uno respecto Del otro Las demás Operaciones O sea El menos A cuadrada De la cuadrada De todo lo demás Son como Para que ustedes Vean Que estas operaciones Siempre van a tener Un radio De Raíz de 3 ¿Estamos? Nada más que eso A mí lo que me interesa Ahora Es Esto Este sistema Que yo voy a formar Con el Uno El A Y el A cuadrado ¿Y esto? Ah, yo ni me acuerdo Que le había hecho esto Jaja Perfecto ¿Qué ventaja Tiene esto? Básicamente Que Si yo multiplico Cualquier fasor Por el operador A No estoy modificando Su Amplitud Lo que sí modifico Es Su fase Y ahí Lo hace girar Lo hace girar A ese fasor En 120 grados ¿Estamos? Y acá Me doy Es un vector Similar al J Cuya aplicación Producía un giro De 90 grados Porque J Tiene una amplitud 1 Y un ángulo De 90 grados Ahora ¿Para qué me sirve A mí esto? Básicamente Que yo puedo escribir Este sistema De secuencia Directa De secuencia Inversa Y de secuencia Homopolar Utilizando Solamente Una componente No toda O sea Básicamente Si yo quiero escribir ADR ADR Yo puedo decir Que tiene un módulo AD Con un ángulo cero Ahora vamos a escribir ADS ADS Es AD Tiene igual módulo Porque es un sistema simétrico Con un ángulo De menos 120 grados Al cual Yo lo puedo escribir De esta forma Como el operador De fase A cuadrado Multiplicado por El ADR ¿Estamos? Ustedes Agalana la matemática Porque es una matemática Sencilla De hecho Si yo lo multiplico Por el A cuadrado A este operador Estoy haciendo que gire En este sentido 120 grados En sentido Contar el sentido De giro En 120 grados Parece que me aparece El menos 120 ahí Y si yo lo multiplico Por A A este operador Yo lo multiplico Por el Factor de fase A ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que me gire 120 grados Positivo ¿Estamos? Ahí lo tenemos Al A Conclusión ¿Qué logro con esto? Escribir Escribir Los otros Fasores De mi sistema De secuencia Directa En función De 1 Que yo he tomado Como base Que en este caso Es ADR Lo mismo Puedo hacer Para el sistema Inverso Y para el sistema Homopolar No me hace falta ¿Estamos? Y ahora viene Lo interesante Porque Recuerden Que nosotros Hemos comenzado Diciendo que Yo quiero representar Este sistema De Asimétrico Y lo voy a representar Como la suma De tres Sistemas Simétricos Entonces Yo voy a venir Y voy a decir A ver AR va a ser igual a Que ADR Más AR AR más A0R En este caso Que ya lo voy a corregir Después Este es AS Va a ser ADS AIS Más A0S ADS Más AIS Más A0S ¿Estamos? Y en este caso Que yo quiero representar AAT Va a ser A directa T Más A inversa T Más La homopolar T Eso Yo lo voy a escribir En forma Matemática El factor AR Va a ser A directa AR Más A inversa AR Más A homopolar AR Perfecto Directamente Lo pongo Como AD AI Y A0 Lo mismo Hago para El operador AS A directa S A inversa S A homopolar S Ahora Fíjense En que Respecto Yo lo voy a escribir A este Como si fuera el R O sea Estoy escribiendo Esta componente ADS En función de que Del ADR Acá hemos visto ADS Escrita en función De ADR Es A cuadrado Por ADR Entonces Eso es lo que estoy haciendo En esta parte Hago lo mismo Para La otra componente AIS Va a ser igual a que A A por AI Fíjense en que AIS Es igual a que A por AR Es lo que yo estoy tomando acá Y el homopolar No cambia Y hago exactamente Lo mismo Para El tercer La tercera Fácil Llamémosle así Del sistema Asimétrico A T Pasera directa A T A inversa T A homopolar T Perfecto A esto lo poniéndolo En función de ADR Nos va a dar A por El fasor AD Esto me va a dar A cuadrado por El fasor AI Y esto más La homopolar Que sigue siendo la misma Entonces Fíjense ustedes Que yo ahora Puedo hacer la siguiente Lo voy a escribir En forma matricial Y en forma matricial Yo qué es lo que tengo acá Mi sistema Asimétrico Me va a quedar Me va a quedar Una matriz Que tiene esta configuración Y acá me va a dar Mi sistema Simétrico Conclusión Si yo conociese Mi sistema Simétrico Puedo determinar Mi sistema Asimétrico Usando esta expresión Matemática Claro Pero yo no conozco Cuánto vale La componente directa La inversa Y la homopolar Yo lo que quiero En general Es que Conocer cuánto vale Mi sistema Simétrico A partir de mi sistema Asimétrico Perfecto No hay ningún problema Eso es matemática ¿Por qué? Premultiplicamos Ambos miembros Por la inversa ¿Estamos? ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Si yo multiplico Por la inversa De esta matriz Si yo Premultiplicamos Ambos miembros Por la inversa De esta matriz Obtengo Las componentes simétricas Que esa matriz inversa Es esta Y obtengo Este es un punto De trabajo práctico Y obtengo Que las componentes Simétricas Yo las puedo determinar A partir de mi sistema Asimétrico ¿Estamos? Muy bien Preguntas Es medio No es difícil Es una tontera De hecho Lo que sí Desde el punto De vista Práctico Hijos Estas Matrices Lo tienen que saber Bien ¿Qué pueden notar Ustedes Como cambios Respecto a la bibliografía? Pueden notar cambios En la configuración Que tienen acá Perfecto No hay ningún problema ¿Saben por qué? Porque en general Los libros Lo escriben A 0 A 1 A 2 O sea La componente homopolar La componente directa Y la componente inversa Lo ubican así Es obviamente Por eso Que cambia La forma Que tiene esta matriz Para nosotros Nosotros lo tomamos siempre Como A directa A inverso Y A homopolar Y de hecho Lo tomamos siempre No sé A mí me lo enseñó así Por eso yo sigo así Capaz que cambie Y lo hago ahora Como lo hacen los libros Muy bien Vamos a ver Qué sucede acá Análisis de las componentes Simétricas En sistemas trifásicos Fíjense en que yo tengo acá Una carga en Triángulo En donde Esto es Circuito eléctrico 2 Yo tengo mi carga En triángulo Fíjense en que yo tengo ZR ZS ZTR Estas tres impedancias Son Desequilibradas Forman una carga Desequilibrada Por lo tanto Yo voy a tener Corrientes Asimétricas Estamos Si estas cargas Fuesen iguales Estas tres corrientes Van a tener igual módulo Y van a estar desfasadas A 120 grados Una respecto a la otra Por lo tanto Va a ser Una 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 carga Equilibrada Me va a generar a mí Corrientes Simétricas Igual módulo Desfasadas a 120 grados Esas corrientes Tanto de fase Como de línea Van a formarme Un sistema Simétrico El hecho de que me forme Un sistema simétrico Significa que no voy a tener Ni componente inversa Ni componente homopolar Solamente va a poder ser La componente directa Volvamos a lo nuestro Nosotros sabemos que IR En este nodo Hacemos ley de Kirchhoff De corriente IR va a ser IRS menos ITR Lo mismo Hago para Este otro nodo Y obtenemos Estos tres valores De corriente Y ahora Sucede algo interesante acá Si yo sumo Esta corriente IR Más esta corriente IS Más esta corriente IT Esa corriente La sumatoria De las corrientes de línea Siempre van a ser Iguales a cero ¿Qué implica Que sean iguales a cero? Yo vengo Y utilizo Esta expresión matemática El hecho de que sean Iguales a cero Significa que la componente Homopolar va a ser Un tercio de IR es IR Más IS Más IT Por lo tanto Si yo hago Esa suma Esa componente Homopolar Va a ser igual a ¿Qué? A cero Bueno, yo te estoy diciendo Hijos En un sistema Triángulo La componente Homopolar Siempre va a ser Igual a cero De la La componente Homopolar De la corriente De línea Siempre va a ser Igual a cero Y acá puede pasar Otra cosa interesante Y lo digo acá La corriente Homopolar De fase De la corriente De fase Es función De la carga Y puede O no Ser igual a cero ¿Qué quiero decirle Con esto? La componente Homopolar De este sistema De corriente En una carga En triángulo Siempre va a ser Igual a cero Pero eso no implica Que la componente Homopolar Del sistema De corriente De fase Sea igual a cero ¿Puede o no? Ahora ¿Cómo hace una corriente Acá? ¿Cómo puede ser Que yo tenga Una corriente Homopolar Acá en este Sistema de carga Y no salga Esa corriente Sí, sí puede Y queda Queda circulando Por el interior De esta carga No sale para afuera Fíjense que Si yo tengo Una carga Equilibrada IRS Más IST Más ITR Va a ser Igual a cero Por lo tanto La componente Homopolar De la corriente De fase Va a ser Igual a cero Si es una carga Desequilibrada IRS Más IST Más ITR Va a ser Distinta de cero Y la corriente Homopolar De mi sistema De corriente De fase Va a ser Igual a De acuerdo a esta expresión A un tercio De la IRS Más IST Más La ITR Eso está escrito acá Muy bien Consejo Que le doy Ya La componente Homopolar En un sistema De potencia Es lo primero Que se va A estudiar Ese es un consejo Para Las materias Que vienen A posterior Análisis De las componentes Simétricas En sistemas Trifásicos Conexión Estrella Con Hilo Neutro Muy bien Acá tenemos Mi sistema Trifásico En estrella Esta es una carga Que puede estar Equilibrada O no Y tengo Conectado El neutro Y acá La pregunta Es ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser Las componentes Homopolares? ¿Qué es lo que va a suceder Con mi sistema Sencillo? Si la carga Es equilibrada Estas tres impedancias Son iguales Yo estoy Siempre Suponiendo Que estoy alimentando Con un sistema De Simétrico De tensiones ¿Estamos? Entonces Si este sistema Es un sistema Simétrico De tensiones Y acá La carga Es equilibrada Estas Tres Corrientes Van a ser O van a formarme Un sistema Simétrico De corriente Van a tener Igual módulo Y van a estar Desfasadas A 120 grados Uno respecto De la otra Y la suma De estas tres Corrientes Para formarme La corriente Del neutro En este nodo Me va a dar Igual a cero ¿Estamos? Eso está Escrito acá Y de acuerdo A la expresión Matricial 2 Si yo quiero Calcular A partir De mi sistema Asimétrico Mi componente Simétrica Fíjense en que La corriente Homopolar Va a ser igual a Un tercio De YR Más YS Más YT Me va a ser Igual a cero Repito Sistema Simétrico De tensiones Carga Equilibrada Y siempre Se va a cumplir Que La tensión BRM O sea La tensión En esta fase En esta fase Y en esta fase Como tengo El neutro Conectado Siempre las tensiones Van a ser O me van a formar Un sistema Simétrico De tensiones Básicamente La tensión Que tengo acá Es la tensión BRN La tensión Que tengo acá Es la tensión BSN La tensión Que tengo acá Es la tensión BTN Y este sistema Simétrico Va a hacer La tensión Homopolar De mis sistemas De tensiones De fase Sea nulo Si tuviese Una carga Desequilibrada Y ahí ya tenemos Que hablar ¿Por qué? Porque las corrientes YR YS y T Ya no van a ser Iguales a cero Porque no van a tener Igual módulo Y de fase A 120 grados Una respecto a la otra Por lo tanto Yo voy a tener Una componente Homopolar Haciendo O aplicando La expresión 2 Matricial 2 Y eso Va a ser Un tercio De la corriente YR YS YT Que es la corriente Del neutro O sea que la componente Homopolar En el caso De que la carga Sea Desequilibrada La componente Homopolar Va a ser siempre Un tercio De la corriente Que circula Por el conductor Neutro Y que pasa Con las tensiones De fase Y al tener El neutro Conectado Acá las tensiones De fase También van a seguir Siendo un sistema Simétrico De tensiones Por lo tanto Cuando haga la suma Va a ser igual a cero Y la componente Homopolar De las tensiones De fase Va a ser igual a cero Perfecto Acá ya sabemos Nosotros Cuál es el problema Cuando sacamos El conductor Neutro Tenemos nuestro Sistema trifásico Pero no está Conectado El conductor Neutro Bien Si la carga Es equilibrada Sucede exactamente Lo mismo Porque cuando tenemos Carga equilibrada Tenemos un Mismo potencial Del punto O Que en el punto N Estamos Por lo tanto Las corrientes El sistema De corriente De línea Y el sistema De tensiones De fase Es un sistema Simétrico Solamente va a tener Componente directo La inversa Y la homopolar Van a ser nula Y obviamente La homopolar Está demostrada acá De que va a ser nula Y las tensiones Están demostradas acá Que van a ser nula Ahora el problema es ¿Qué pasa si esto Es una carga desequilibrada? Y ahí Ya nos agarramos La cabeza ¿Por qué? Para la componente Homopolar De corriente No hay problema Porque en este nudo Se cumple que YN más IS Más IT Es igual a cero O sea que cuando yo aplique La expresión matricial Dos Me va a dar que La componente homopolar Va a ser cero Pero guarda con las tensiones Porque al no tener El neutro conectado Ya no está referenciado Tengo un desplazamiento Del neutro Por lo tanto La tensión VRO VSO Y VTO No van a formar Un sistema simétrico De tensiones Y ya no se me va a cumplir Que VRO Más VSO Más VTO Va a ser igual a cero Sino que va a ser Distinto de cero Por lo tanto Va a haber una componente Homopolar acá Que va a ser igual a Un tercio De la suma De esas tres tensiones ¿Estamos? Muy bien Ya vamos a ver Esto Yo quiero mostrarle Un ejercicio Para que ustedes Se den cuenta De que esto es sencillo Este es un trabajo práctico ¿Sí? Esto más que nada Es un trabajo Matemático Dado al siguiente sistema De componente simétrica O sea Yo le estoy dando La Directa La inversa Y la homopolar Ustedes me tienen que determinar Mi sistema Asimétrico O sea Básicamente Aplicar Las ecuaciones Matriciales Este al revés Dado mi sistema Asimétrico Encontrar Las componentes simétricas Yo le estoy dando UR USUT Y ustedes me tendrían que entrar Con la ecuación De un tercio Por O sea Con la ecuación inversa De esta matriz En el famoso Un tercio Y por todos los componentes Ahora vamos A un caso real Dado un sistema Asimétrico De dicho sistema De corriente Repetí el punto anterior En caso de que la llave Esté abierta Esto Es Muy sencillo Si esta llave Está cerrada Yo que lo que hago Determino la corriente I, R, I, S Y T Fíjense que tengo El neutro conectado Al centro de la estrella Entonces Todas las tensiones Que yo tengo acá Son O sea Las tensiones En las fases Estas Son simétricas Lo que va a parecer Asimétrico Van a ser Las tres corrientes Que ustedes lo determinan La corriente Por IR1 La IR1 O la IR Les llamemos Esta corriente Va a ser que La BRN Dividida en R1 La IS Va a ser La BSN Dividida en R2 La IT Va a ser La BTN Dividida en La R3 Y ya tengo Mi sistema De corrientes Asimétrico Si yo ya tengo Mi sistema De corrientes Asimétricos Yo puedo Determinar Mi componente Simétrica De mi sistema De corrientes Veamos si lo tengo Hecho eso Ahí está hecho El 2 El 3 Ahí está el 4 ¿Ve? Ya tengo La corriente IR1 Y la corriente Y N Y la corriente Y N Me va a dar Que es distinta De 0 Y si se acuerdan Yo les dije A usted Va a haber Una componente Homopolar Que va a ser Un tercio De esta Si yo entro A las ecuaciones Matriciales Acuérdense Fíjense que Lo A Es 1 Con un ángulo De 120 Y A cuadrado 1 Con un ángulo De menos 120 Si yo entro Trabajo matemática Matemáticamente Determino Cuanto es La componente Directa La componente Inversa Y la componente Homopolar ¿Estamos? Fíjense que Es un problema Sencillo Son problemas Sencillos Porque son Más que nada Determinar Las corrientes O tensiones Con La teoría De Trifásica Y después Entrando A las matrices Nosotros Determinamos Lo que queremos En este caso Tenemos que entrar A esta matriz Porque lo que Conocemos es Las componentes Simétricas Y lo que nos Están pidiendo Es calcular Las componentes Simétricas Muy bien Algo interesante Que no sé Si a ustedes Le di en circuito 2 Es el problema 7 En el cual Utilizando el método De componente Simétrica Demostrar que Para una carga Desequilibrada En estrella Sin hilo neutro Las tensiones De fases Pueden calcularse Como Y ahí le estoy Escribiendo yo Cómo podemos Calcular las tensiones De fases Recuerden que Nosotros Para calcular Las tensiones De fases Con sistemas Trifásicos Teníamos dos métodos El método De las corrientes De mallas Y el de Desplazamiento De neutro Bueno Esta es otra Alternativa Donde estas expresiones No son Difíciles Recordar La tensión VRO Es raíz de 3 Por la tensión VRN Multiplicada por Si estoy calculando Fíjense En la R Va a ser YS La que le sigue En fase Por un 1 Con un ángulo De más 30 Más La que le sigue En fase Que es la YT Por un 1 Con un ángulo De menos 30 Sobre la suma De YR Más YS Más YT La tensión VSO La que tengo En esta impedancia Va a ser Raíz de 3 Por VSN Multiplicada por ¿Quién es la que le sigue En fase? La T Entonces va a ser YT Por un 1 Con un ángulo De 30 Y la que le sigue En fase Es R Entonces va a ser Más YR Por un 1 Con un ángulo De menos 30 Sobre la suma De las 3 Eso También está Demostrado ¿Cómo se llega A eso? Ahí está Demostrado ¿Estamos? Un poquito De trabajo Matemático Ahí está Demostrado Perfecto O sea que El trabajo Práctico Número 13 De componente Simétrica Si cuando yo Le tomo Los preexámenes Básicamente Lo que le estoy Dando es Un circuito De estos Y le digo Calcúlenme Cuáles son Las componentes Simétricas De mi siguiente Circuito Perfecto Y ustedes me dirán ¿Y para qué Me sirve esto? Volvamos Acá quiero que haga Hacer Un Alto Y explicarle algo La componente Homopolar En general En general En todos Los sistemas Depende Si yo tengo O no El neutro Conectado Y eso En un sistema De potencia Es fundamental Si yo tengo El neutro Conectado Mis cargas Van a ser Desequilibradas O tengo Fallas El hecho De que tenga El neutro Conectado Me hace Pensar A mí Que Hay una Gran posibilidad De que yo Tenga una Componente Homopolar Estamos Muy bien ¿Cómo vamos Hasta acá? ¿Están dormidos ya? Seguimos aquí Por lo menos Yo sigo acá Bien ahí Bueno Seguimos con la Enclarece Personalizada Gastón Anse Siga Que es Circuitos Equivalente De los sistemas Simétricos Ruedes de secuencia Piensen que yo Acá tengo Un generador Epa Vamos a hacerlo Así Más fácil Yo tengo acá Un generador Este es un circuito Que muchas veces Ustedes lo vieran En los libros De circuitos eléctricos Donde esto Es un generador Obviamente Estas son las reactancias Del generador Y si yo tengo este El centro de estrella Conectado a tierra Guardo Que también Tengo una reactancia Que considera Ahí que es La que me está dando El propio Suelo ¿Estamos? Pero este Básicamente Mi circuito De mi generador Ahora Cuando yo voy A trabajarlo Como Red de secuencias Fíjense que Yo no considero Las tres Fases Sino que Como hemos Trabajado Con el operador A Yo solamente Voy a considerar Una única fase Donde En mi modelo Fíjense que acá Dice barra de referencia Mi barra de referencia Que va a ser El centro de estrella ¿Estamos? Que puede o no Estar conectado A la luz Aclaro Pero cuando yo trabajo Con Componente simétrica Yo no trabajo Con las tres fases Sino que yo trabajo Con una única fase ¿Estamos? Por lo tanto ¿Cómo va a ser Mi red De secuencia Positiva? Únicamente Voy a tener Un generador Y la impedancia Z1 Mi red De secuencia Negativa No va a tener Generador Porque Mis generadores Estos tres generadores Me están generando Secuencias positivas No generando Secuencias negativas Yo tengo Un único generador Que me genera Secuencias positivas RST Lo demás Es lo que me dice La matemática La teoría Esta Entonces Mi circuito Para la red De secuencia Negativa Solamente Voy a tener Que considerar La impedancia Z2 De secuencia Negativa Y en el caso De homopolar Fíjense En que ¿Cómo va a quedar El circuito? Va a ser Tres veces La ZN Tres veces La ZN Que es Esta de tierra Más La Z De generador Homopolar ¿Estamos? Lo que quiero Que le quede Claro Es lo siguiente No trabajamos Con valores De línea Trabajamos Con valores De fase Porque yo Mi sistema Trifásico Es como Cuando vieron En el circuito El épico 2 Lo estamos Representando Por un sistema Monofásico En donde Al representarlo Como un sistema Monofásico Lo tenemos Que poner Todo en valores De fase Y básicamente Eso lo dejo Para ustedes Básicamente Un sistema Yo lo puedo Representar Mi sistema De secuencia Directa Como un generador Con una impedancia De secuencia Directa O sea Es la impedancia Que tiene Lo que represento Con la secuencia Directa Con la secuencia Con que me viene La señal De tensión El circuito D O la red De secuencia Inversa Y el de Homopolar Va a tener Una única Impedancia Donde Esa impedancia Es La impedancia Que presenta Mi máquina A la secuencia Inversa De hecho Esto no hay Problemas Solamente vamos a tener Un cierto problema En los generadores Ya lo vamos a ver Y el homopolar Depende Depende De que De que Tenga camino De retorno Por tierra Si no tiene Camino de retorno Por tierra Ni se la considera Homopolar Perfecto Vamos a analizar Ahora En un sistema De potencia Cuáles son Las impedancias Que nosotros Vamos a tener En un sistema De potencia Lo que tenemos Son líneas Transformadores Y generadores Entonces La impedancia De secuencia Directa Y la inversa No se van a modificar Cuando Cambie yo La secuencia Y eso va a depender De que De la resistencia Por unidad De longitud Y de la Inductancia Por unidad De longitud De la línea O la reactancia Por unidad De longitud De la línea Depende Como está Dado En el catálogo De conductores Y La impedancia De secuencia Cero Recuerden Ustedes Esto lo dejo Para que lo leen Pero quiero que le quede claro Para que haya secuencia Cero Nosotros hemos visto Que tiene que haber ¿Qué? Retorno Por tierra ¿Estamos? Si tenemos Retorno De falla Por tierra Nosotros vamos a tomar Este valor Para la impedancia De secuencia Cero De 3 A 3,5 Las veces Es la impedancia Directa ¿Estamos? O sea que básicamente Acá calculo La impedancia De secuencia Directa En una línea Y ya tengo Calculada La de inversa Y calculo La de Como polar Este 3,5 ¿De qué depende? Recuerden Que depende De la suma Esta Que nosotros Hemos visto Acá ¿Estamos? Perfecto Obviamente Como acá No tengo Generador Fíjense Que nosotros Representamos Como 3 Impedancias No están Unidas Son 3 Impedancias Independientes La de Secuencia Cero La de Secuencia Directa Y la de Secuencia Inversa Para Un transformador En un transformador La impedancia De secuencia Directa Y la de Secuencia Inversa A ver Ya han hecho Máquinas 1 ¿No es cierto? Sí En un transformador Básicamente Es la impedancia De cortocircuito Del transformador O sea No va a cambiar Si yo hago La inversión De secuencia No va a cambiar La impedancia Directa La impedancia Directa Y la inversa Siguen siendo Lo mismo Y es igual A que A la impedancia En cortocircuito Del transformador Que ustedes ya saben Que va a ser igual A que Al uso K porcentual Dividido en 100 Multiplicado Por la tensión Nominal Del transformador Al cuadrado Dividido en la potencia Nominal Del transformador ¿Sí? Y la secuencia Cero Nosotros Si Acá le hago A Una aclaración Importante La impedancia De secuencia Cero Depende Del grupo De conexión Del transformador Entonces Y además También depende Si Tuviese Un Transformador En estrella Si ese centro De estrella Está anclado O no a tierra Porque si no está Anclado a tierra No No me No tengo Por donde se cierre La corriente Homopolar Entonces La homopolar Va a ser Ahora si está Tierra Guarda Porque Si se puede Cerrar La homopolar Entonces Calcular La impedancia De secuencia Directa Inversa Y homopolar En un transformador Nosotros Vamos a usar Estas relaciones Matemáticas Nuevamente Esta secuencia Esta impedancia De secuencia Directa Inversa Es igual a que La impedancia En cortocircuito Del transformador Para que Recuerda un poco El triángulo De Kapp La hipotenusa Muy bien Y acá viene Lo interesante ¿Qué pasa si Yo tengo Lo otro Que es el generador Y acá ¿Qué es lo interesante? Lo interesante Es ver la forma Que tiene la corriente De cortocircuito ¿Por qué La forma Que tiene? Porque De la forma Que tiene La corriente De cortocircuito Es la impedancia Que yo voy a utilizar O que datos Voy a utilizar Del transformador Disculpen Del generador La forma De la corriente De cortocircuito Fíjense Que esto Es una corriente De cortocircuito Que esto Es un transitorio Ustedes están viendo Que tienen Una atenuación Es un transitorio En la alterna Básicamente Si lo quieren hacer A esta gráfica Lo que tienen que hacer Es hacer un circuito RL Y alimentado Con una Tensión alterna Y Poner Poner una llave Ahí Y decir Bueno ¿Qué pasa Cuando yo bajo La llave? Y hay ahí Algo importante Que es Cuando En qué momento De la tensión La vas Para la llave Para que aparezca Estas curvas Obviamente Ustedes saben Que la componente Natural Más la forzada Significa que Esta corriente De cortocircuito Que tengo acá Es la componente Forzada Y esto Es la natural La componente Natural Entonces Acá Tengo La curva De la exponencial ¿Qué característica Tienen acá? Esto no sé Si lo habrán visto En máquina Por eso Lo inscribí acá La componente Subtransitoria Caracteriza Al generador Desde el instante En que se produce La falla Hasta los siguientes Uno o dos ciclos De la red Esta es la intensidad De cortocircuito Máxima Proporcionada Por el generador La componente Sincrónica Caracteriza La intensidad Final O estado Estacionario La componente Transitoria Caracteriza La zona Intermedia Perfecto Guarda con esto Porque a mí La componente De régimen Permanente La componente Que llamamos Acá Sincrónica A mí me permite Dimensionar Los dispositivos De protección En la parte De Calentamiento ¿Estamos? Básicamente Cuando yo le digo Calentamiento Significa Amigo ¿Qué corriente De cortocircuito Va a tener Que soportar Mi dispositivo? Fíjense ¿Qué es el régimen? Sí, papá ¿Eso sería Con las curvas A, B, C y D De las llaves Termomagnéticas Por ejemplo No No, 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 no Esto es el PSU De las termomagnéticas Ah, el poder de corte Bien ¿Estamos? Esto es Porque la llave La B, C, D Eso te indica Cuánto O en qué porción De la corriente Nominal Va a actuar La parte magnética Esa es la parte De protección Del cortocircuito Sí Eso es lo que te dice O sea De 3 a 5 De 5 a 10 O de 10 a 15 Para la curva D ¿Sí? De 5 a 10 10 a 15 Veces Depende de la carga También No, depende De la termomagnética Porque Supongamos Si vos tenés Una termomagnética Disculpen, Chango De 10 amper Entonces Si tenés Una curva B Va a actuar Entre 3 y 5 Y nominal O sea Entre 30 Y 50 amper Va a actuar Esa termomagnética Porque va a estar Viendo un cortocircuito Sí ¿Estamos? Si es una curva C Va a actuar La parte magnética Entre 50 amper Y 100 amper En cambio Una curva D Va a actuar Entre 100 amper Y 150 amperes O sea Si la corriente Llega a esos valores Una curva B Va a funcionar Una curva B Ya saltó ¿Estamos? Esto es para dimensionar El poder de corte O sea La corriente De cortocircuito De los dispositivos De protección Esta corriente máxima Es fundamental Para cálculos De los esfuerzos De hecho Si alguno Tiene la posibilidad De ver Por ejemplo El libro La escuela De técnico Electricista El tomo De transformadores Hay una imagen De un transformador El cual está destruido Por lo de esfuerzo Electro Electromecánico Que sufren Las espiras Cuando se producen Las fallas Ustedes van a ver Que está aplastado El arrollamiento Consejo Si lo pueden conseguir En la biblioteca Veanlo Es muy interesante Verlo El transformador Es un libro Viejo De los años 60 Pero está la fotito Ahí De que es lo que hace La corriente De cortocircuito Pero las corrientes Iniciales Estos valores De pico Esto es calentamiento O sea Esta es la corriente De cortocircuito En su régimen Permanente Nuevamente Los dispositivos De protección Yo lo voy a definir Con esto ¿Por qué? Porque hacer En el régimen Permanente Esta es la que dura En cambio Esto es un periodo Pequeño de tiempo En donde los valores De corriente Son tan altos Y los esfuerzos Electrodinámicos Son tan altos Recuerden que son Proporcionan Al cuadrado De la corriente Son tan altos Que yo A todo lo que sean Los dispositivos De soporte Lo tengo que dimensionar Bastante bien Para que Las fuerzas Que van a ocurrir Entre los conductores No hagan que Me rompa un soporte Me rompa un aislador Y me produjo Cada una realimentación Positiva Haciendo peor El cortocircuito ¿Estamos? Perfecto Volvemos con el generador Sincrónico Yo tengo Las impedancias De secuencia Básicamente Cuando uno Habla O estudia La máquina eléctrica Y queremos Dimensionar Nosotros Las impedancias De secuencia Directa Inversa Y homopolar Nosotros Vamos a usar Estas expresiones Matemáticas En donde En máquinas eléctricas Le enseñaron Que Yo tengo Distintas Reactancias De la máquina Para los distintos Tipos de funcionamiento Y básicamente Para un tipo Para las máquinas En falla Yo tengo La reactancia O impedancia Subtransitoria Que es el ZG Este Y en general En general Acá En todo Lo que vamos Viendo De nuestro sistema De potencia Línea Generador Transformador Y generador En general Recuerden Recuerden Que yo le dije Línea R J 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 lo mejor lo podría considerar este caso. Tranquilamente pueden despreciar la parte resistiva y acá poner la reactancia subtransitoria del transformador. Y la impedancia de secuencia directa la calculamos usando esta expresión matemática. La reactancia subtransitoria del generador dividen 100 por la tensión nominal sobre la potencia nominal del generador. Y acá una cuestión importante. ¿Cuánto es la impedancia de secuencia inversa? Y ojo, acá depende. Nosotros vamos a decir que va a ser igual si mi generador es un turbogenerador. Un turbogenerador, hagan de cuenta que tiene un estator y un rotor. Pongan la mano y pongan algo circular adentro. ¿Estamos? El estator y el rotor siempre, el entrehierro que hay entre el estator y el rotor, siempre se conserva. En el caso de que el rotor sea de polo saliente, ya no puedo decir que la impedancia de secuencia directa va a ser igual a la secuencia inversa. Recuerden, los rotores de polo saliente son polos y la distancia entre el estator y el rotor no es igual. De hecho, es muy diferente y depende de donde esté parado dentro del rotor. Y la impedancia de secuencia homopolar, nosotros la vamos a considerar como un sexto o un tercio de la impedancia de secuencia directa. En general, yo tengo que hacer una... Voy a hacer un pedido de generadores. En mi pedido de generadores, en mi pliego de condiciones para licitación, ustedes sí o sí tienen que poner al fabricante que le den la impedancia de secuencia directa inversa y homopolar. ¿Estamos? Y eso lo tienen que hacer en el pliego. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo ponen en el pliego, lo que está escrito, está escrito. Si ustedes no lo ponen en el pliego, el fabricante no le va a dar. Y cuando le vayan a pedir a ustedes porque le hace falta para el cálculo, ¿qué les va a decir? Muy bien, amigo, yo te doy el dato, pero me tienen que dar 10 mil dólares. ¿Estamos? Y eso ya lo tienen. Entonces, los pliegos tienen que ponerlo eso. Esto es algo que le tienen que pedir al fabricante. En el caso de los generadores de la línea, en el caso del transformador, es sencillo realizar las mediciones. Pero en el caso de un generador, no es sencillo. Entonces, el problema es que lo tengan los que me venden el generador a mí, no yo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí en un minuto. Gracias. 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 Perfecto. Comenzamos lo interesante. ¿Cómo vamos a utilizar nosotros esto para cálculo de fallas? Empecemos. Fallas asimétricas cortocircuito trifácil. Acá hago... Acá voy a hacer un break. Vamos a ver qué hemos visto. Hemos visto componente simétrica. Hemos visto las redes de secuencia directa inversa y homopular. Hemos visto cómo calculamos en mi sistema de potencia las impedancias de secuencia directa inversa y homopular para cada elemento que me compone mi sistema de potencia. Y ahora vamos a ver cuál es la utilidad que tiene la componente simétrica en el cálculo de las fallas eléctricas. Fíjense que yo tengo acá mi sistema de potencia en el cual yo estoy armando un cortocircuito trifásico. Básicamente para mi sistema de potencia acabo de tener mi generador, mi línea y estoy armando un cortocircuito ahí. Primera consideración. Es un cortocircuito simétrico. Es el único cortocircuito simétrico que tenemos. ¿Por qué? Porque la impedancia a lo largo de la línea, la impedancia en el transformador, la impedancia en el generador, en cada una de estas fases van a ser iguales. Por lo tanto, las corrientes que van a aparecer van a ser simétricas. Igual módulo, desfasada, 120 grados una respecto de la otra. Acá dice, cortocircuito trifásico es simétrico, la carga desde el generador hasta el punto de falla es una carga equilibrada. Condiciones de partida. Obviamente, en donde yo haga el cortocircuito BR más BS más BT va a ser igual a cero. Puede tener una igualdad de potencial ahí. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Determinación de las componentes simétricas. Fíjense en que a partir de las expresiones matriciales que nosotros hemos determinado, donde nosotros conocíamos acá mi sistema asimétrico y podía con esta expresión matemática determinar mi sistema simétrico. Si yo lo hago para tensiones y para corriente, al 3 te lo paso para aquel lado, puedo escribir estas dos ecuaciones a partir del sistema matricial este. Tanto para las tensiones de secuencia directa inversa homopolar, o sea que con este sistema yo averiguo las tensiones directas inversas homopolar y con esto averiguo las corrientes y directas inversas y homopolar. Muy bien. De acuerdo a las identidades. ¿Qué identidades? 3 y 0 igual a IR más IS más IT. Eso es igual a cero. ¿Por qué? Porque no está cayendo a tierra. Es un cortocircuito entre las tres fases, por lo tanto es una carga trifásica equilibrada sin neutro. Y en una carga trifásica equilibrada sin neutro, las corrientes IR y S y T forman un sistema simétrico. Por lo tanto, la suma de estas tres corrientes va a ser igual a cero. Ahora, si hubiese esto además caído a tierra, también va a ser igual a cero, porque la corriente por ese neutro va a ser igual a cero. Por lo tanto, en una carga, en una falla simétrica, cortocircuito trifásico, la componente homopolar siempre va a ser igual a cero. Y de acuerdo a la red de secuencias, si la componente homopolar es cero, la componente homopolar de corriente es cero, la componente homopolar de tensión también va a ser cero. Vamos a ver, de acuerdo a las condiciones de partida y de las ecuaciones 3, BDE es igual a BI es igual a cero. La ecuación de partida dice que BR, BES y BT es igual a cero. Entonces, si yo hago esto y lo aplico en esta matriz, voy a calcular, voy a determinar que la tensión BI es igual a cero. ¿Estamos? Y en cortocircuito trifásico, la única componente que va a aparecer es la directa. ¿Estamos? Las demás componentes, la inversa y la homopolar, son nulas. Fíjense en que si la única componente que aparece es, digamos, en corriente va a ser la directa. Acá BDE es igual a cero. De esta ecuación matemática me va a dar que BDE es igual a cero. Y BI va a ser igual a cero. Pero, de mi sistema, de mi circuito de, o red de potencia, si acá la tensión directa es cero, no implica que la componente directa de corriente va a ser cero. Si acá yo hago un cortocircuito, la componente directa de corriente va a ser igual a qué? A la tensión del generador, recuerden que son valores de fase, dividen la impedancia de secuencia directa de mi sistema. Entonces, eso es lo que está escrito acá. Respecto a las componentes de simétrica de corriente, acá tenemos que esto es igual a cero, por lo tanto, me queda esta expresión y calculo que ID va a ser igual a qué? A la tensión de fase. Y ya vamos a ver bien de qué va a ser eso. Divido en la impedancia de secuencia directa. Y la tensión, la corriente de secuencia inversa. Y la homopolar van a ser cero. En cortocircuito trifásico, la componente simétrica directa de corriente es la única que no es nula. Si yo ahora, que ya conozco cuánto vale la ID, yo puedo entrar a partir de esa ID, entrar en las ecuaciones matriciales que me relacionan, disculpen, que me relacionan que las componentes asimétricas con las componentes simétricas. Acá ya está desarrollada la expresión. Fíjense en que IR me va a quedar igual a que AID más I más I cero. Como estas dos son nulas, entonces igual a el valor de la tensión que yo estoy utilizando como referencia, dividen la impedancia de secuencia directa. Obviamente IS e IT haciendo la matemática me va a dar una que es A cuadrado por el mismo valor y A por el mismo valor. ¿Qué significa eso? Que estas corrientes, si yo las dibujo, van a formar un sistema simétrico. Tienen igual módulo y van a estar desfasadas uno respecto de la otra 120 grados. El cortocircuito de RST es el único cortocircuito que se comporta como simétrico. Y el circuito equivalente para el cálculo es este. Muy bien. Para no ir mareándolo con esto, vamos a ir intercalando con... Ah, no, sí tengo hecho, creo... Acá creo que lo tengo hecho ahora. Un ejercicio. Terminemos con la teoría. Acá dice que tengo una falla asimétrica cortocircuito bifásico sin contacto a tierra. ¿Cuáles son las condiciones de partida? Para mí la condición de partida va a ser una igualdad de tensiones entre S y T, que la corriente por acá va a ser igual a cero por la fase que no está en cortocircuito, y que la corriente IS va a ser igual a menos IT. ¿Estamos? Fíjense en que esto no me va a formar a mí un sistema simétrico de corrientes de falla. ¿Por qué? Porque ya no estoy considerando la falla en este. O sea que no es una carga equilibrada, sino que va a ser una carga desequilibrada. A ver, ¿hay contacto a tierra? No hay contacto a tierra. Por lo tanto, ya puedo venir y decir, ah, la componente de monopolar seguro va a ser cero. Eso hay que demostrarlo. Veamos. Tengo las ecuaciones matriciales que me relacionan mi sistema simétrico con mi asimétrico o mi simétrico con mi asimétrico. ¿Estamos? Estas ecuaciones. Usando esta expresión, tenemos 3Y0 igual a IR más IS más IT. Perfecto. Hemos dicho que nosotros tenemos cortocircuito entre la S y la T. Y hemos dicho además que IS igual a menos IT. Por lo tanto, es la suma de estas dos igual a cero. Y estamos considerando que la corriente IR es igual a cero. Por lo tanto, 3Y0 igual a cero, de donde me queda que la componente monopolar de corriente es nula y la componente monopolar de tensión es nula. De esta expresión. Si yo considero corriente, IR va a ser igual a qué? A la I directa más la I inversa más la I homopolar. Y hemos dicho que como punto de partido tenemos que IR es igual a cero. Y la homopolar me da que es igual a nula. Por lo tanto, I directa es igual a I inversa. Y es igual a cero amperes. Por lo tanto, la componente directa de corriente es igual a menos la componente inversa de corriente. Y esto, y ustedes me dirán, ¿y para qué me enseña pues esto? Para ver cómo vamos a conectar nosotros las redes de secuencia. De esta expresión, de esta matriz, tenemos que BS va a ser igual a qué? A cuadrado BD más A A BI más B cero. ¿Estamos? Esta expresión me va a quedar, si yo la hago para tensión, va a ser BT igual a qué? A A BD baja cuadrado BI más B cero. Si se dan cuenta, ¿qué pasa con BS y BT como hemos dicho en los puntos de partida? Son iguales. Igualdad de tensión entre un cortocircuito me está obligando a que tenga igual tensión la fase S y la fase T. Por lo tanto, BS menos BT igual a cero, si yo hago esa operación matemática, me queda esto. Y de acuerdo a lo que hemos visto cuando hemos visto el tema de factor de fase. O acá también podría venir y decir, bueno, saco factor común A cuadrado menos A, este me queda con signo negativo, eso lo saco de la expresión porque esto es igual a cero y eso no va a ser igual a cero. Entonces, lo único que puede ser igual a cero es que BD menos BI sea igual a cero y de ahí me da que BD igual a BI. Bueno. Hijos, epa. ¿Para qué me sirve eso? De acuerdo a la ecuación anterior es para el cálculo de las corrientes de falla debemos conectar en paralelo las redes de secuencia directa e inversa. ¿Por qué? La homopolar no la consideramos porque son nulos los valores. Y hemos dicho, esta es la red de secuencia inversa. Esta es la red de secuencia directa. Tienen igual tensión y polaridad BD y BI. O sea, esta tensión y esta tensión de acá de la BD y la BI tienen igual polaridad. Pero además, ID igual a menos I. de acuerdo a nuestra referencia ISOI viene para abajo y la ISOD viene para abajo. Entonces, ¿cómo voy a conectar yo mi red de secuencia en el caso de fallas bifásicas sin contacto a tierra? Como es sin contacto a tierra no aparece homopolar. Y las dos redes, la red de secuencia directa e inversa, la tengo que conectar a través de esta forma. haciendo cumplir que BD sea igual a BI y que ID sea igual a menos I. Muy bien. Y acá ya viene un poco el tratamiento matemático. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si yo armo mi red de secuencia, fíjense en que ID yo lo puedo decir que es esta E-Landa dividido en ZD más ZI que es lo que está acá. Y esto es igual a menos I. Y puedo calcular el valor de BD. El valor de BD va a ser E-Landa menos I por ZD. Pueden usar divisor de tensión. Pueden usar lo que quieran acá porque acá tranquilamente puedo armar un divisor de tensión. ¿Estamos? Pueden calcular con la ID. Como quieran. El valor de BD que va a ser igual de BI por condición de la falla me da ese valor. ¿Sí? El Anda por ZI sobre ZD más ZI. A partir de estos valores y ya tengo la componente directa de tensión y la componente directa de corriente yo puedo venir y calcular cuánto van a ser las tensiones. Fíjense en las tensiones BR, BS y BT a qué valor van a ir. y puedo calcular qué valores van a tener de magnitud las corrientes. ¿Estamos? Repito. Fíjense en que acá yo tengo a qué valor se va a poner o se va a posicionar la tensión en la fase R y en la fase S y T. ¿Y qué valor de corriente van a circular de cortocircuito por cada uno de esos cables? Perfecto. Falla simétrica cortocircuito bifácil con contacto a tierra. ¿Qué vamos a tener? BS igual a BT igual a cero porque tengo contacto a tierra y la IL va a ser igual a cero. No le voy a explicar todo el punto todo el procedimiento porque es lo mismo que hemos visto recién y además está explicado acá. Lo que quiero es que lleguen a esta conclusión. ¿Cómo voy a conectar las redes de secuencia? Y en el caso de una falla bifásica con contacto a tierra fíjense que las tres redes de secuencia las conectamos en paralelo porque tienen que cumplir que ID más I más I cero sea igual a cero. ¿Estamos? Y obviamente las BD las tensiones de la red de secuencia directa inversa y homopolar tienen que ser iguales. Eso lo sacan de estas condiciones. ¿Y acá aparece el componente homopolar? Sí, hay homopolar porque hay contacto a tierra. Ahora, una vez que yo determino la o tengo mi red de secuencia y la conforma de conectarlo, ¿qué puedo hacer? Y calcular todo porque yo conozco la ZD, la ZI, la Z0 y conozco cuánto es el valor de la tensión. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular o resolver un circuito eléctrico sencillo donde yo tengo que determinar las corrientes ID, I y I cero y tengo que determinar cuánto vale la tensión ahí. Fíjense que como las tres tensiones son las mismas, yo puedo determinar, bueno, hago un divisor de tensión acá en ZI paralelo a Z0 y las corrientes cada una, una vez que yo determino la tensión, es dividirla en cada una de esas impedancias. Aquí estamos. La idea es que ustedes calculen las componentes directas de corriente, inversas de corriente y vamos a poner de corriente a partir de este circuito y calcule la tensión directa inversa de ovopolar a partir de este circuito. Y una vez que yo determino esto, lo que tengo que hacer es entrar en donde? En las matrices para determinar las componentes simétricas, ya sea de tensión o de corriente. ¿Sí? Todo ese chorizo largo que ven ustedes ahí es el trabajo matemático. ¿Estamos? Esto es el paralelo perfecto. Y lo último, el cortocircuito más monofásico, el que es más probable, es uno de los conductores a tierra. A está puesta a tierra, listo, va a haber componente homopolar. ¿Estamos? Y acá, condiciones de partida. ¿Cuál es la condición de partida? BR igual a cero y S e IT las consideramos que es igual a cero. Y nuevamente, trabajando matemáticamente, nos da cómo nosotros vamos a conectar las redes de secuencia. Y fíjense en que las redes de secuencia positiva, inversa, o directa, inversa y homopolar, y D igual a I igual a I cero. La conectamos en serie y se tiene que cumplir que la suma de BD más BI más B cero tiene que ser igual a cero. Entonces, nosotros la conectamos en serie, pero de esta forma. Fíjense, cuando nosotros modelamos nuestra red de secuencia, nosotros decíamos barra de secuencia directa, punto de falla. Barra de secuencia inversa, punto de falla. Barra de secuencia homopolar, punto de falla. Perfecto. Para que se cumpla que I de I e I cero sean iguales, nosotros tenemos que conectarlo de esta forma a esas tres redes de secuencia. Básicamente, una conexión en serie. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Determina cuánto vale la componente directa la inversa la inversa en homopolar, que en este caso son tres corrientes iguales. Entonces, determinamos esa corriente usando ¿qué? Ley de Kirchhoff, porque tengo tres impedancias en serie y un generador. Y determinamos, usando divisor de tensión o ley de Ohm, cuánto vale la tensión BD, BI y B0. Y a partir de eso, nosotros vamos a determinar cuánto vale la tensión, la corriente IR, recuerden que la ISLIT es igual a cero, entonces la corriente IR, la corriente que va a circular por ese conductor, cuando tengamos la falla, y la tensión BSIBT, porque la tensión BR, como está en cortocircuito monofásico, la tensión BR es igual a cero. Perfecto. Eso es lo que vendría a ser la teoría. En la carpeta está desarrollado toda la matemática. Yo quiero que ustedes entiendan cómo vamos a hacer el problema. De hecho, este es el problema, creo que es el problema número uno del trabajo práctico. Y vamos a solucionarlo. Para el siguiente circuito eléctrico de potencia, básicamente tengo mi generador, mi transformador y mi línea de transmisión. Calcular las corrientes de cortocircuito para fallas en la mitad de la línea para el cortocircuito trifásico. Muy bien. Acá tengo los datos del generador, del transformador y de mi línea. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo primero que nosotros vamos a hacer es modelar. Y cuando yo digo modelar, significa calcular la impedancia de secuencia directa inversa y homopolar del generador. La impedancia de secuencia directa inversa y homopolar del transformador. Y la impedancia de secuencia directa inversa y homopolar de mi línea hasta el punto de falla. fíjense en que para datos tenemos la impedancia del generador, la reactancia subtransitoria del generador, la resistencia del generador, para el transformador tenemos la potencia del transformador, los niveles de tensión y la tensión de cortocircuito inductiva y resistiva del trafo. Fíjense en los valores. Este es un 10% y este es un 0,6. Significa que la impedancia que me aporta el transformador es mucho más reactiva que resistiva. Fíjense en acá, 0,4, 0,15. O sea que la reactancia inductiva es más grande que la resistencia de la línea. Fíjense en estos valores. Este es un 0,3, este es un 11,2. Básicamente lo que le quiero hacer es ver que en un sistema de potencia real nosotros podemos despreciar todo lo que es lo resistivo y la corriente de cortocircuito va a ser una corriente inductiva. ¿Estamos? ¿Qué dice acá? Primero se modela todo lo... Esto es importante. Por algo lo he puesto. Primero se modela todos los elementos que componen el circuito de falla de acuerdo al sistema de potencia. O sea, calculamos la impedancia de secuencia directa inversa ma polar de cada uno de los elementos de mi sistema de potencia. Pero acá viene un problema porque cuando yo estoy mostrando esta teoría acá yo pongo un E lambda ¿Y qué es E lambda? Porque yo en mi sistema de potencia tengo un transformador que hace que se me eleve la tensión de 13,2 a 132. Entonces lo que tenemos que hacer es que es decir ¿En qué nivel de tensión voy a trabajar yo? ¿Voy a trabajar en 13,2 o voy a trabajar en 132? En general nosotros siempre elegimos modelar el sistema a la tensión en la cual se produce la falla. Fíjense que la falla se produce acá en 132 entonces nosotros vamos a modelar todo el sistema referido a 132 kilovoltes. Y lo otro importante le dije para la resolución del problema se considera que los valores de potencia y tensiones son de fase en caso que las potencias sean trifásicas deben dividirse en 3 para convertir a sus valores correspondientes de fase porque estamos suponiendo que todos son cargas equilibradas en caso de que las datos sean tensiones de línea deben dividirse en raíz de 3 para obtener su valor correspondiente de tensión de fase muy bien comencemos ahí dice modelo del generador cuando yo digo modelo del generador ¿qué significa? Significa nuevamente que yo tengo que determinar la impedancia de secuencia directa inversa y homopolar entonces yo lo voy a pasar rápido esto determino la impedancia de secuencia directa inversa en un generador porque supongo que es un turbo generador y la impedancia de secuencia homopolar del generador tomando esa proporción que hemos definido antes y acá viene el tema estos valores fíjense cuando yo calculo la impedancia de secuencia directa del generador la fórmula o expresión matemática es tensión nominal la tensión nominal del GDS generador es 13,2 kilovoltios ¿estamos? y yo utilizo esos 13,2 kilovoltios pero Guarra dijo ¿por qué? porque lo primero que hemos hecho es definir en qué nivel de tensión vamos a trabajar y vamos a trabajar en 132 kilovoltios entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a referir ese valor de impedancia de 13,2 a 132 ¿estamos? cuando yo elijo el valor de 132 básicamente estoy diciendo esta el lambda va a valer 132 kilovoltios ¿estamos? perfecto y recuerden esta impedancia está calculada a nivel 13,2 entonces yo lo refiero a 132 calculamos la relación de transformación y como está referido ponemos los valores primos entonces estas dos impedancias impedancia de secuencia directa del generador impedancia de secuencia inversa del generador referida al nivel de 132 nosotros usamos esta expresión para preferir los valores de K al cuadrado de impedancia o sea tengo que multiplicar por la relación de transformación elevada al cuadrado me da estos valores estamos los mismos con la homopolar perfecto modelo de transformador y acá también tenemos los dos K ¿qué significa los dos K dijo yo le presenté esta expresión matemática para calcular la impedancia de secuencia directa inversa del transformador ¿cuál uso? ¿qué significa cuál uso? significa ¿qué tensión uso acá? y bueno yo podría usar 13,2 kilovoltios calculo estas dos impedancias a nivel de tensión de 13,2 y después tendría que referirla a esas dos impedancias al nivel de 132 multiplicarla por K al cuadrado o si no directamente ¿qué es lo que hago? en vez de usar 13,2 lo estamos calculando en 132 kilovoltios entonces uso 132 kilovoltios y ahí ya están en el nivel de tensión de 132 kilovoltios y estas dos impedancias ¿estamos? fíjense acá le estoy poniendo refriendo todos los valores a nivel de tensión del secundario de transformador se determina que la directa la inversa es igual a la impedancia de cortocircuito es igual a la luz porcentual dividen 100 por la tensión nominal del lado de alta tensión sobre la potencia nominal del transformador me da esa expresión y la homopolar la calculo como un porcentaje un valor de la directa del transformador perfecto modelo de la línea el punto de falla eso es más sencillo ¿por qué? porque es r más jx multiplicado por l sobre 2 porque la falla se produce en la mitad de la línea ¿estamos? donde esta r es la resistencia por un edad de longitud es este valor y esta x es la reactancia por un edad de longitud que es ese valor y la homopolar tomamos como aproximación tres veces la directa de la línea ¿y esto en qué nivel de tensión? está en el nivel de tensión de 132 kilovoltios en el nivel de tensión de falla muy bien ¿cómo vamos a armar nosotros nuestra red de secuencia? fíjense en que tenemos nuestro generador en el cual estamos suponiendo que la tensión de fase es 132 kilovoltios y acá tenemos la impedancia de secuencia directa del generador referido al nivel de 132 del transformador que los calculamos a nivel de tensión de 132 y de la línea ese sería nuestro red de secuencia directa de mi sistema nuestra red de secuencia inversa no tiene generador y va a tener la impedancia de secuencia inversa del generador referida al lado de 132 la impedancia de secuencia inversa del transformador y esto es un error ya lo vamos a corregir aguantenme en que que hoja es 44 y vamos a polar esta sería la inversa de transformador ahí la inversa de la línea perfecto red de secuencia homopolar tenemos la del transformador y la de la línea porque no está la del generador acá porque si se produce una falla la componente homopolar se va a cerrar por acá y se va a cerrar por ahí ¿estamos? no tiene forma de que esa componente homopolar pase por el generador ah pero si yo el generador este está conectado a tierra no tiene forma porque acá tengo una conexión en triángulo si pasa va a venir así va a venir así va a venir así pero acá no tiene por dónde cerrarse ¿estamos? entonces ¿por qué solamente consideramos la componente homopolar del transformador y la de la línea? porque por ahí circula únicamente la componente homopolar no tiene forma de llegar para este lado ¿estamos? nuevamente depende mucho del grupo de conexión del transformador entonces la homopolar solamente va a tener dos componentes la homopolar del transformador y la homopolar de la línea que ya le hemos calculado a nivel de tensión de 132 kilovoltes y acá ya esta es matemática recuerden que este punto de falla es la mitad de la línea muy bien me piden a mí un cortocircuito trifásico me piden a mí un cortocircuito trifásico ¿qué hacemos para el cortocircuito trifásico? cortocircuito damos esto porque VD es igual a 0 esa nos da de las condiciones VD es igual a 0 y a partir de ahí determinamos ID entonces como VD es igual a 0 determinamos ID este la ZD que es todo el chorizo este de expresión de impedancias calculamos la corriente ID y a partir de ahí determinamos cuánto es la corriente IR y E6T en cortocircuito fíjense que son casi 2000 Amper estamos y nuevamente como es un cortocircuito simétrico estas tres corrientes tienen que tener igual magnitud y deben estar desfasadas 120 grados una respecto de la otra en el problema recuerden ustedes él me decía calculen la corriente de cortocircuito en el caso de cortocircuito trifásico calculado solamente eso mira que acá estoy poniendo el ejemplo en el caso de que yo tenga un cortocircuito monofásico estamos en la mitad de la línea cuánto va a valer la corriente y veamos cómo debo conectar la red de secuencia la red de secuencia la tengo que conectar de una manera que I directa sea igual a I inversa sea igual a I homopolar y que la tensión B directa más B inversa más B homopolar sea igual a cero y básicamente lo que era era conectarlo en serie a las tres redes de secuencia respetando que voy del punto de falla a la barra de secuencia inversa de punto de falla a la barra de secuencia homopolar y de punto de falla a la barra de secuencia directa básicamente es un circuito de dos de tres impedancias en serie y con el generador entonces ¿qué es lo que hago acá? calculamos la corriente directa la corriente directa me va a dar que va a ser 232 kilovoltes dividido en toda la impedancia equivalente me da 590 amperes y la corriente IR la que circula por acá porque recuerden ustedes que como punto de partida para este caso nosotros considerábamos que la IS y la IT eran igual a cero entonces la IR en cortocircuito nos daba que era tres veces la ID y tengo una corriente de 1770 amperes fíjense los valores de la corriente en el caso de trifásico y en el caso de monofásico son diferentes y eso es obvio porque conectamos de diferente forma las redes de secuencia ¿estamos? obviamente si me hubiesen pedido una red bifásico un cortocircuito bifásico en ese punto ¿cómo voy a conectar las tres redes de secuencia? si hubiese pedido un circuito bifásico sin contacto a tierra ¿cómo conectamos? estas dos redes de secuencia conectadas ¿estamos? y si hubiese sido un cortocircuito trifásico con contacto a tierra estas tres redes de secuencia van conectadas donde tienen que cumplirse que ID más I más I cero sea igual a cero y que BD sea igual a BI y C igual a B cero esa es la importancia de el método de las componentes simétricas nosotros hemos comenzado con el método de las componentes simétricas que primero preguntaban o se pensaban y decían ¿para qué sirve esto? pero cuando hemos visto falla nos ha servido para que primero nosotros modelemos nuestro sistema y que por medio de las expresiones matriciales podemos determinar las componentes simétricas las componentes asimétricas de tensión a corriente en el caso de una falla a partir de las componentes simétricas determinadas con estos esquemas o redes de secuencia esa es la ventaja de este método ahora ¿cuál ventaja tiene también este método? muchas veces nosotros queremos cambiar los puntos donde calculamos por ejemplo acá yo le estoy pidiendo en la mitad de la línea ¿qué pasa si yo le pedí a ustedes que me calculen acá en ese punto a la salida del transformador que me calculen cuánto es la corriente del cortocircuito y no estás haciendo todo de nuevo directamente me vengo y uso el modelo este ¿a dónde hemos usado el modelo general? acá si me piden a la salida del transformador la falla significa que me están pidiendo en ese punto en ese punto y en ese punto conclusión lo que hago es correr el punto y eliminar esa impedancia ¿por qué? porque por ahí no va a pasar corriente del cortocircuito eso es línea esto es línea y esto es línea entonces corremos el punto para acá para ahí y para ahí fíjense que acá ya le estoy corriendo yo eliminamos y la red de secuencia para determinar las fallas en bornes del transformador son estas tres y yo puedo determinar los cortocircuito que ustedes quieran trifásico bifásico bifásico a tierra y monofásico interconectando estas redes de secuencias según lo que me dice la teoría ¿estamos? muy bien hijos hola ¿qué haces? ¿qué haces? aquí estamos eso que le hice ver al final téngalo muy presente y de hecho a este práctico véalo muy bien está todo explicado acá pero eso que yo le dije al final téngalo presente ¿por qué? porque generalmente cuando uno agarra fíjense como lo hice yo acá calcula la impedancia directa y dije ah bueno me están pidiendo ese punto de falla entonces la paso en equivalente y no tengo que estar poniendo todo esto bueno cuando yo escribo la impedancia equivalente ya estoy pegándome un tiro ¿por qué? porque si yo cambio el punto de falla significa que tengo que volver a dibujar todo y acá cambiar el punto de falla significa correr el punto para acá y conseguir solamente eso ¿estamos? este método es muy visual es muy importante de hecho es el método espero que le haya quedado algo ahí en el trabajo práctico está todo resuelto ¿estamos? fíjense en que acá cambia mi sistema de potencia porque tengo dos generadores tengo un transformador y tengo mi punto de falla fíjense modelamos el generador modelámoslo el transformador seguramente no tengo ¿y en el caso que el transformador te conectó en zig zag ¿cómo sería la ecuación? ¿hay alguna diferencia ahí con las corrientes te falla? lo vas a ver en ¿cómo se llama esto? en transmisión ¿sí? de todas formas la forma en que vos vas a conectar o sea el la componente homopolar que es lo único que te va a cambiar el circuito de conexión de la componente homopolar de hecho en mi cuaderno está escrito pero para aprenderlo bien eso te lo tienen que enseñar en sistema de potencia supuestamente cuando ya hayas visto máquinas eléctricas ¿estamos? y de acuerdo a la conexión porque puede tener estrella triángulo triángulo estrella triángulo triángulo no hay problema los homopolar son nulas siempre pero si vos tenés una estrella y recuerda siempre esto si vos tenés una estrella con con el centro de estrella anclado a tierra vas a tener homopolar siempre vas a tener homopolar siempre que el homopolar se pueda cerrar vas a tener componente homopolar y vas a tener que considerar esa red esa red de secuencia directa de secuencia homopolar ¿estamos? lo que les quiero mostrar es esto fíjense que acá tengo seguramente el punto de falla cae a la salida del transformador por eso no estoy considerando la línea ¿sí? un modelo del transformador y un modelo de generadores fíjense que red de secuencia directa me queda un solo generador a pesar de que yo tengo dos obviamente me tiene que estar generando la misma tensión y estos dos van a estar como conectados en paralelo pero van a estar conectados en paralelo que las redes de secuencia ¿estamos? y después tengo redes de secuencia directa la impedancia de secuencia directa del generador 1 y del generador 2 y después tengo la del transformador fíjense bien porque ya está referido seguramente estoy trabajando con nivel de tensión de el punto de falla entonces ya tengo la prima esa fíjense bien cómo se va conectando fíjense en este que este estaba picante todavía porque tengo generador 1 generador 2 generador 2 tengo dos transformadores conexión triángulo estrella con estrella anclada tierra y tengo dos líneas en donde en una línea se produce el punto de falla y eso es esto es una tontera porque es modelarlo a cada uno de los elementos una vez que está modelado los elementos tengo que resolver este circuito ¿sí? porque este es el circuito de secuencia directa pero no puedo tener dos generadores entonces cuando lo voy agrupando me queda un solo generador y esto y esto puesto al en paralelo con esta impedancia Z de L1 estas son las impedancias estas son esas dos y ahí tengo mi punto de falla y ahora tengo que resolver ese circuito de manera de pasarlo a un equivalente si quieren pasarlo al equivalente si no recuerden el concepto ese del punto cuando yo quiero determinar en otro punto que no sea en donde está no siempre conviene pasarlo a un Z equivalente sino conviene dejarlo por ahí algunas veces así ¿estamos? y algo que si quiero pero voy a tener que voy a tener que ayudar un ayudante acá y vamos a rogar que nos salga bien vamos a jugar un ratito con el vicio esto es aparte de la materia pero a ver vea una función F de T representada por Fourier ¿cómo la podemos escribir? vamos ¿cómo y qué? una función F de T representada por Fourier ¿cómo se la puede escribir? A sub 0 sobre 2 ajá más la sumatoria de A sub n por coseno ajá de n omega 0 t más B sub n seno ¿cuánto menos podemos escribir como C0? más vamos a poner C1 por esto nos va a llevar un poquito ¿no? pero ya después estoy armando esto coseno coseno Epa coseno de omega t más más 2 vamos a hacer fácil rápida pero pone escribir todo lo que tienen que escribir acá con el ángulo por eso no describe el ángulo a 3 omega t más control de 4 4 más muy bien la representación en serie furia de cualquier función eso ya lo saben ustedes de circuitos eléctricos 2 y d obviamente matemática estamos hijos a y yo sí que te decía ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Me hacen asustar cuando apagan el micrófono? Hace que tengo el ventilador y por ahí hace el ruido Ah Y se puede poner un poquito de Muy bien ¿Ya lo conocen eso? Esta es La expansión en... La expansión en francés es parcial Escuchame, que estoy loco Estamos cansados Eso es la representación en serie de Fourier de cualquier función periódica ¿Estamos? Muy bien Frecuencia fundamental Uno Uno Dos Tres Uno Obviamente si hubiese escrito acá la otra yo La cinco A ver, vamos a ver si nos puede escribir Cuatro ¿Es una extensión del Word, profe? ¿Cómo? ¿El MatType? ¿Está usando? Sí ¿Por qué? No lo conocía No lo conocía Es que estoy en... Estoy... MatType, sí Sí Lo podré poner con el... A ver, no me acuerdo Porque tenía tantas cosas Y tenía que salir a aprender tantas cosas el año pasado Que me he vuelto loco Y hay cosas que yo usaba antes Y me resultaba en práctica Tenía que cambiar algunas Epa, se me quedó largo esto Ahí está Pero vamos a tener que corregir Esto Es un programita que yo lo he bajado Pero antes lo usaba mucho Cuando estaba escribiendo el libro Yo la mayoría de las cosas la hacía en el MatType Y es como... Es un editor de ecuaciones Que vos lo instalás Y te andas en el Word Y te andas en el vicio Particularmente me gusta Porque me andas en el vicio Porque no podía escribir ecuaciones en el vicio Cuando daba clase Me era... Incómodo Ya te digo, ¿qué? No podía armar, entendente Armar un circuito eléctrico Quieres armar una ecuación Y tienes que ir al Word Porque vicio no tiene eso Entonces, ¿qué es lo que hice? Al vicio le instalé el MatType Y es lo que tengo... Lo que me permite a mí Armar las ecuaciones Porque no es lo mismo que la de Word A ver, este uno O sea, para dar clase rápida Es genial, te digo, ¿no? Lo único problema es que el vicio Me está generando un conflicto Con la pantalla Y por ahí se me pone con raya Las pantallas Tengo que cerrar la tapa De la computadora Para... Para que se me reinicie La pantalla nuevamente Y ahí se me pasa el problema Pero... Creo que está... Es lo único problema Pero es un problema No de soft Es un problema del... No es un problema de hard Es un problema de soft Porque el vicio es lo único Que me genera a mí Ese conflicto Muy bien, hijo Ahí tenemos la representación De una función en fracciones parciales ¿Estamos? Ay, Dios mío ¿Qué estoy hablando? Por Dios, disculpen eso No va Ahí tengo una representación De una función en serie de Fourier Una función periódica ¿Estamos? No sé por qué la tengo Con fracciones parciales hoy ¿Qué quiero que aprenda? Supongamos que yo tenga Vamos a hacerlo rápido esto Supongamos que yo tenga Tres lámparas Esto es R, E, C, T Y N Vamos a poner acá Tres lámparas Incandescentes Supongamos que sea De la misma potencia ¿Cuánto es la corriente por el neutro? Cero Muy bien Va a ser cero ¿Por qué? Porque son Tres lámparas iguales El mismo tipo Puestas En un Supuestamente Ay, Dios En un Circuito Cero Prefásico O sea Me van a formar Un circuito Prefásico Equilibrado Por lo tanto La corriente Va a ser Cero por el neutro Ahora ¿Qué pasa si En vez de ser Tres lámparas Incandescentes Son tres lámparas Fluorescentes Compactas Por ejemplo ¿Cuánto va a ser La corriente del neutro? Hola ¿Estamos Juto? ¿Cómo cambian Las cargas? Con tres lámparas Fluorescentes Compactas E igual Potencia O sea La bajo Consumo ¿Cuánto va a ser La Corriente Por el neutro? Es que no sé Si quiere Llega Que la Fluorescentes Generan armónico Y va a haber Una corriente Por el neutro ¿O no? Eso Quiero llegar Ah Bien De hecho Esto te explica La componente Simétrica Santiago Bien Bien ¿Cuál es el tema? Que acá tienen Si yo tengo Lámparas Florescentes Lámparas Incandescente Esta es una Componente Pura Esta C0 No existe Porque no hay Un nivel de continua Y solamente Voy a tener La fundamental ¿Estamos? Entonces voy a estar Sumando tres corrientes Que van a estar Desfasadas A 120 grados Una respecto a la otra Y van a tener Igual amplitud Porque son tres Lámparas iguales Por lo tanto La corriente del neutro Va a ser 0 Ahora Cuando yo ponga acá Una lámpara Fluorescente Compacta Una lámpara LED La corriente La corriente La corriente por acá Ya es alineal O sea que Va a tener Un contenido armónico ¿Listamos? Y fíjense En que es lo que va a pasar Supongamos que esto No exista Para la fundamental Acá voy a tener La fundamental De una amplitud Acá voy a tener La fundamental Como es la misma potencia Desfasada 120 grados Acá voy a tener La fundamental Desfasada 240 grados Cuando yo la sume Estas tres corrientes Acá Para esta ¿Cuánto va a ser La corriente? Va a ser 0 ¿Estamos? Para esta frecuencia O sea para la fundamental La suma De estas tres corrientes Va a ser 0 ¿Qué va a pasar con? ¿Qué va a pasar con? Este es 0 ¿Qué va a pasar con? La segunda armónica Va a venir Voy a tener Una componente De 2 omega Acá Acá voy a tener Una componente De 2 omega Desfasada 120 grados Y acá voy a tener Una componente De también 2 omega Desfasada 120 grados Respecto a la anterior De manera que Me va a formar Un sistema Simétrico Y la corriente En el neutro Va a ser 0 Esta Es directa Esta Es inversa Esta Es Como polar Esta Es directa Es directa Esta Es inversa Esta es Como polar Y así sigue Estamos O sea 6 La séptima va a ser Directa La octava va a ser Inversa La novena va a ser Como polar La décima La décima Directa La undécima Inversa La décima Segunda Como polar Y así Sucesivamente Conclusión Que le quiero Hacer ver Cuando venga Esta Señal Las tres Componentes Que van a aparecer Acá Debido A la trece A la tercera Frecuencia No van a estar Desfasadas 120 grados Una respecto Sino que van a estar En fase Conclusión Por acá Va a venir Una corriente De neutro Porque cuando se sumen En vez de Anularse Va a ser Tres veces La componente Homopolar De la tercera Armónica Entonces Eso es algo Que pasa Normalmente Que viene Y dice Ah Bueno Es la misma Carga Una carga Electrónica Es una misma Carga A la corriente De neutro Base cero Y cuando yo Pongo el amperímetro Acá No me marca cero Me están poniendo Tanto amperio ¿Por qué? Porque las componentes Homopolares Que son Tercera Sexta Novena Doceava Quinceava No se me anulan Cuando se suman Sino que se me suman ¿Estamos? Entonces Acá ¿Qué es lo que va a aparecer? Ay Dios ¿Qué es lo que va a aparecer? No ¿Qué va a aparecer ahí? Una señal ¿Qué va a hacer? C3 C6 C9 C12 C6 Cxu C6 C5 C6 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 C7 C7 Voy a poner corriente. La corriente de neutro está formada por tres veces las componentes homopolar de cada una a cada una de las frecuencias. O sea, tres, seis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tenganlo bien en cuenta. ¿Estamos? ¿Hola? ¿Estamos? Eso tenganlo siempre bien en cuenta. Porque por ahí le va a... En vez de LFC le va a poner carga electrónica. Disculpen el acento. A162. Siempre tenganlo en cuenta eso. Muchas veces uno piensa en la carga equilibrada, que son lo mismo, pero si tiene electrónica, olvídense de que es carga equilibrada. Por más que sean las mismas cargas, si yo tengo el neutro, por acá van a circular las componentes homopolares que van a estar dadas. ¿Por qué frecuencia? Por la tercera, la sexta y los múltiplos. ¿Estamos? La directa y la inversa, primera, segunda y los múltiplos, se van a anular. Pero la tercera, la sexta y de ahí entre entre, no se van a anular, sino que se me van a sumar. ¿Por qué? Porque las tres están en fase. ¿Estamos? Entonces, yo voy a tener una corriente en el neutro. Eso es algo muy particular porque muchas veces uno hablaba y dice, bueno, pero el neutro, si es una carga equilibrada, está el divino cohete. No, 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 no está el divino cohete. Lo que me hace siempre es referenciarme una tensión ahí, en estas fases. ¿Estamos? Bueno, hijo. Terminamos por hoy. ¿Qué tal?